Bien, estamos de regreso y tenemos la oportunidad como medio de comunicación de divulgar, de difundir este tipo de videos que llegan a nuestra sala de redacción. Agradecemos a la persona que nos lo envió porque esto es para hacer conciencia en las personas que lamentablemente no han comprendido lo complicado y lo riesgoso que es este tipo de acciones. Entonces imprudencias al volante y vean no de un vehículo y pues evidentemente esto no debería suceder en una motocicleta en donde tienen las de perder, como decimos de forma coloquial, cualquier persona que se conduce sin portar casco. Dos personas, vean, estos dos sujetos, una mujer y un hombre van a bordo de una motocicleta y no solo no llevan casco protector, sino que él va conduciendo con una lata de una bebida embriagante que va consumiendo en el anillo periférico rumbo hacia el norte. Es lamentable realmente lo que estamos viendo porque ellos ponen en peligro su vida. No se dan cuenta que a la hora de que haya algún tipo de maniobra que realizar, no tiene él los cinco sentidos puestos sobre lo que va haciendo, que es conducir. Por favor, no queremos señalar, no queremos juzgar, pero diariamente se reportan accidentes de tránsito en Guatemala y las personas que en su mayoría fallecen son quienes van a bordo de motocicletas. Esto llegó a nuestra sala de redacción, agradecemos a los automovilistas y también a quienes lo han compartido porque esto lo hacen con el fin de que esta persona sea consciente. Y quienes también han cometido ese error, pues tomen por consideración, tomen cartas en el asunto y por favor utilice el equipo protector, vaya de la forma más responsable al volante. Esto puede ser de verdad la diferencia entre la vida y la muerte. Piense en su familia, en sus hijos, en sus padres, quienes están esperándole en casa y quienes van a recibir esa noticia terrible al momento de que usted tenga un accidente de tránsito en el cual puede perder la vida. En Guatemala, la mayoría de imprudencias son justamente protagonizadas por motoristas. La mayoría de ellas y de estas personas quedan con lesiones de por vida, con secuelas negativas y además quienes mueren lamentablemente dejan ese luto en sus familias que es difícil o prácticamente imposible de superar. Aquí está esta mujer acompañada de este hombre, pues ellos conduciéndose en esta motocicleta y lamentablemente él pues tomando cerveza, pues totalmente desubicada la acción. Estaremos pendientes de compartirle más detalles y esperamos que esto les haga entrar en conciencia sobre el gran riesgo que corrieron y si no tuvieron consecuencias, lo que puede ocurrir en otra situación, en otro momento de no tener conciencia de que esto no debe suceder bajo ninguna circunstancia.